Hola gente, ¿cómo les va? Acá un nuevo video de tecnología y en este caso, como ves, estamos en Google TV. Estamos con el dispositivo Chromecast con Google TV y hoy te voy a enseñar a cómo personalizar la pantalla principal de Google TV. Acomodar un poquitito la interfase de usuario de Google TV. ¿Te interesa? Acompáñame. Bien, lo primero que podemos hacer por la interfase de usuario de Google TV es acomodar las aplicaciones que tenemos aquí en la sección Tus Apps. ¿Cómo se hace eso? Bueno, vas a ir a la aplicación que quieras. Por ejemplo, le podemos dar un criterio, o sea, tener todas las aplicaciones de streaming junto, la que más ves, la que menos ves, un poquito más a la derecha. Ese criterio lo vas a elegir vos. Por ejemplo, vamos a dejar presionado el botón OK de Google TV y vamos a poner mover. Y ahí, fíjate, lo vamos a llevar a HBO Max, por ejemplo, al primer lugar. Bueno, por ejemplo, ahora vamos a mover Disney Plus, que yo también la utilizo. En este caso, creo que la veo más que HBO Max. Entonces, la coloco aquí, presiono para confirmar, perfecto. Vamos a poner Prime Video, una de mis plataformas preferidas. Lo pongo en primer lugar. Netflix es otra también de las que utilizo mucho. La coloco ahí. Y de esa manera, como ves, van quedando acomodadas las aplicaciones. Estoy poniendo aplicaciones de streaming de cine. Ahí tengo YouTube también, que utilizo mucho. Spotify también. Bueno, aquí tengo, por ejemplo, reproductores de vídeo. Los cuatro juntos, que también, para ganar tiempo, también los coloqué. Como para que vos veas. Y así podemos ir acomodando las aplicaciones en la pantalla principal. Cuando pongas ver todo, ahí te van a aparecer. También te van a aparecer en orden. Fíjate que están acomodadas de acuerdo al criterio que utilizamos anteriormente. Otra cosa que podemos hacer. Vamos a ir a la parte de configuración. Vamos a ir a la parte de sistema. Y vamos a ir a la parte de modo ambiente. Aquí vamos a poder activar el tema modo ambiente. El tema tipo protector de pantalla que trae el mismo Chromecast. Para que cuando no utilicemos la pantalla, automáticamente aparezcan algunas de estas opciones. Mostrar clima en tu área, en grados, la hora. También lo podemos mostrar u ocultar. Ahí va a estar siempre presente cuando esté en modo ambiente. Información del producto. También podemos mostrar el nombre del dispositivo, la red Wi-Fi y más cosas. En este caso, si no querés, podés ocultarlo. Datos personales, si querés, retratos de Google Fotos. Aquí podés seleccionar el modo ambiente para poder y la velocidad de presentación también. Bueno, y aquí podrás elegir, por ejemplo, galería de artes. Y seleccionar las que te interesan, si querés eso. Y si no, podés utilizar también de Google Fotos. En Google Fotos, ahí podés seleccionar algunas de tus fotos personales para que aparezcan. Y tenés un modo ambiente experimental para probar nuevas funciones, nuevo contenido. Modo de ancho de banda bajo. Otra de las opciones que podés seleccionar para que cuando quieras empezar el modo ambiente, ya lo puedas tener en pantalla y poder disfrutarlo. Y también esta es otra de las configuraciones como para que tu pantalla de inicio ya tenga, por ejemplo, cuando vos ya querés, directamente vas a sistema, vas a modo ambiente. Ahí lo tenés, colocás comenzar ahora y ya tenés el modo ambiente activado. Salís y haces algo, bueno, ahí ya lo tenés activado con las funciones que vos le pusiste. Ahí tenemos el modo ambiente con la parte experimental. Ahí tenemos el modo ambiente con las opciones que nosotros seleccionamos. Perfecto, pero otra de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, si solo todo esto de recomendaciones, categorías y todo esto que te está apareciendo acá, que en Android TV se llamaban canales también, te parece como muy cargado o que no te interesa, también algo podemos hacer por esta parte, por esta sección de la pantalla principal. Vamos a poder configurar algo en nuestra cuenta. Para eso vamos a la parte de configuración, donde está nuestra cuenta. Vamos a configuración, cuentas y accesos. Vas a hacer clic sobre tu cuenta. Ahí estamos. Hacemos clic ahí y acá vas a tener tus servicios. Ahí lo vas a poder administrar. Fíjate, tus servicios si querés que esté habilitado en Netflix o si esté activado o desactivado en las recomendaciones. Aquí podemos ver cómo podemos activar o desactivar nuestros servicios para que Google TV te recomiende programas y películas de Netflix. Ahí desactivamos eso. También reproducir avances automáticamente lo podemos desactivar. El asistente de Google no. Y aquí tenemos el modo solo aplicaciones, que sería lo más útil dentro de este sector. Cuando está activo, este modo ocultará las recomendaciones de Google de la pantalla principal, así como la posibilidad de que envíes comentarios. Bien, perfecto. Entonces aquí lo vamos a activar. Activamos solo el modo Apps. Ahí estamos. Y ahora volvamos a la pantalla principal. Y ahora vamos a ver cómo tenemos. Ves que tenemos una pantalla mucho, mucho más minimalista, sin recomendaciones. Ojo, a ver, todo el mundo cuando esperaba Google TV y sabemos que el gran potencial de Google TV, uno de los grandes atractivos de Google TV, es esto de las recomendaciones. Que esté todas aquí, que te vayan brindando todo lo que vos viste en pantalla, tu biblioteca. Así que bueno, esto es para determinados usuarios que la verdad que prefieren una interfase de esta manera más minimalista, que todo sea más sencillito y que no los carguen y que no los molesten, entre comillas, con tantas recomendaciones, con una pantalla de inicio tan cargada, con tantas cosas. Por lo tanto, esta es otra forma de agilizar. Esta es otra forma de tener una pantalla de inicio más sencilla, minimalista. Bien, otra forma que tenemos para editar un poquito y configurar la pantalla principal o las aplicaciones o la biblioteca. Fíjate cuando todo está lista para ver. Esto mismo vos lo podés hacer desde otro dispositivo. Esto es lo bueno de Google, es la sincronización. Hacés una búsqueda en tu Android móvil y le pones me gusta y te va a aparecer, o lo quiero ver en la lista y te va a aparecer ya aquí en tu TV. Suponte que hay algo de todo esto que no te interesa. Entonces, bueno, lo que vas a hacer, por ejemplo aquí, hacemos ahí quitar de la lista para ver. Ahí está. Y ahí ya no lo vas a tener y de esta manera podés ir configurando. Si querés encontrar algo que te interese, por ejemplo, ver, lo vas a buscar, por ejemplo, Cruella Débil. Ahí estamos, he buscado, ahí me aparece la película, fíjate, hago clic en ella y una vez que estoy ahí lo puedo poner en lista para ver. Ahora, ya cuando voy a mi pantalla de inicio, me aparecerá Cruella ahí como en mi biblioteca porque es una de las que me interesa ver. Esta es una forma que tenemos de administrar nuestra biblioteca, nuestras compras, nuestros alquileres, nuestros intereses, gustos, listas para ver. Perfecto. Y otro consejito que podemos hacer para personalizar, sobre todo en la pantalla de inicio. Vamos a configuración, vamos a ir a la parte de cuentas y accesos, vamos a entrar a tu cuenta y ahí vamos a encontrar el asistente de Google. Bastante, bastante escondido. Y ahí tenemos como para configurarlo también qué es lo que podemos hacer con el asistente de Google. Que, por ejemplo, ponerle filtros, bloquear palabras ofensivas, aplicaciones donde querés que aparezca el asistente de Google y los resultados personales también si querés activar. Y también si querés personalizarlo un poquito más, vas a tener que colocar tu PIN para poder obtener dentro de la búsqueda del asistente de Google algunos resultados personales propios tuyos. Ahí vas a tener que activar a través de verificar tu identidad a través de un PIN para poder recibir los resultados personales en el asistente de Google. Y esas son algunas configuraciones que podemos hacer con el asistente de Google que también, obviamente, te va a funcionar en la pantalla de inicio. Otro truco también que te puedo enseñar, si vos querés ir siempre a la configuración y querés llegar hasta allá arriba y estás, por ejemplo, bastante abajo. Estás abajo y querés llegar rápido a la configuración y para no ir hasta arriba de todo, ir aquí. Lo que vamos a hacer, suponiendo que estamos aquí abajo, dejamos apretado el botón HOME por bastante tiempo y automáticamente te va a aparecer esta partecita para ir a la parte de configuración. Eso es como un atajo para ir realmente más corto el camino, un shortcut para de esa manera poder tener el acceso a configuración de manera rápida. Bueno, gente, y eso es todo lo que podemos hacer hoy por hoy en la pantalla de inicio en Google TV del Chromecast con Google TV. Algunas opciones también podríamos mejorarlas, obviamente, usando una cuenta o usando un VPN para poder tener algunas funciones, sobre todo mayor grado de personalización sobre las recomendaciones que están aquí. Pero eso solamente se hace con algunas webs. Yo tengo la cuenta registrada aquí en Argentina, por lo tanto, en eso tendríamos que utilizar un VPN para poder personalizar un poquitito más la pantalla de inicio. Pero con todos esos tips que te he dado, creo que es más que suficiente como para ver si sos un usuario que le interesan las recomendaciones, lo dejas. Y si no, directamente lo sacás, como te mostré, dejando el modo solo apps. Gente, como siempre les digo, muchas gracias por prestarme atención. Cualquier comentario es bienvenido en el sector correspondiente. Les dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau.